Hoy vamos a hacer unos tacos flameados de filete y tuétano Va para adentro el tuétano Filé miñol, sal y pimienta Va para adentro ¡Qué chile! Va para afuera todo Ah, está todavía va para el veterinario Sacamos cubos Cebollín Le echamos el tuétano Va para adentro el filete Chiltepín Sal, aceite de oliva Ajo, cebollita cambray Jugo de limón, chilito güero Y cilantro Y así queda el menjurjito de chiltepín Un chorrito de tequila Light salt ¡Qué chile! Guacamole Nuestros pedacitos de filete flameado Nuestra salsita de chiltepín Y así queda el cáncer de chiltepín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!